Chabelita inicia un nuevo proyecto profesional. Esta vez, la joven se estrena como locutora de radio. Según la revista Que me dices, tendrá un espacio semanal en la emisora Loca FM. El programa, que se llamará Cosas de chicas, se emitirá desde la delegación de Sevilla, pero la hija de Isabel Pantoja lo grabará en Madrid, ciudad en la que vive desde hace unos meses junto a su hijo Alberto y su mano derecha Dulce. En el programa, Chabelita tratará temas de actualidad desde un punto de vista femenino y cada semana contará con distintos invitados. De momento, la hermana de Kiko Rivera ya ha adelantado quienes eran los primeros, su prima Anabel Pantoja, su cuñada Irene Rosales y su amiga Gloria Camila. Parece que la joven quiere seguir los pasos de su hermano Kiko, que también cuenta con un programa propio en esta misma emisora. De lunes a jueves y durante una hora el DJ pone su música favorita. No es la primera vez que la hija de Isabel Pantoja se pone frente a los micrófonos. Poco después de salir de Supervivientes, comenzó a trabajar en cazamariposas. Sin embargo, no le fue muy bien. Veremos ahora si esta vez tiene más suerte.